Pues sí, lo que pasa es que, bueno, fuimos sacudidos, pero también fuimos sacudidos internamente. ¿Por qué? Porque sufrimos una crisis, y las crisis son repentinas, comúnmente son muy intensas, son imprevistas y son urgentes, porque todos, absolutamente todos los que vivimos en México, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y nos pusimos manos a la obra en esta reconstrucción. Pero, ¿qué sucede con estas crisis? Bueno, pues que nos involucró a todos, niños, medianos, adolescentes, ya viste que la respuesta de los jóvenes fue increíble, grandes, adultos, adultos mayores, todos, todos fuimos involucrados y las emociones son contagiosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, pues no estábamos bajo los escombros, pero así nos sentíamos. Y otra cosa importante también, en el sismo, muchos han comentado, pues yo no sentí nada, yo estaba bien, pero al escuchar a la gente alrededor que gritaba que se ponía mal, se contagia. Exactamente, las emociones son contagiosas y las emociones rigen al mundo. Este, todos nos movemos por las emociones, o sea, de hecho yo hoy estoy aquí sentada al lado tuyo por una emoción, ¿no? Y tú igualmente estás aquí sentada por una emoción. Y bueno, esperemos que quien nos esté viendo, pues también podamos generar alguna emoción en ellos, algo, algo positivo, algo bueno. Y bueno, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Cómo dices? Es muy intempestivo. Sí, muy intempestivo. Todos traemos nuestros temas internos, que en ese momento se sacuden y se desborda, ¿no? A ver, vamos primero como a núcleo familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en la familia? ¿Los padres están preocupados? A lo mejor uno se enoja. Todos tenemos forma de reaccionar distinta, ¿no? Sí, mira, este, todos estamos de duelo, todos sufrimos una pérdida. Yo creo que la primera, la pérdida de nuestra seguridad y la pérdida de nuestra integridad. Todos estamos como muy temerosos. A ver, tener miedo es normal, tener temor es normal. Poquito a poquito nos vamos a ir recuperando. Lo que es muy importante es que esto se hable. Porque pues luego hay gente que dice, ay no, pues yo no lo sentí. Ay, pues, ay no, pues ya, pues, pues ya pasó y la vida sigue. Cuando a lo mejor el de al lado tiene miedo, tiene enojo, está desanimado. Hay, hay muchas personas, este, ayer me contaban de una señora que desde que fue el temblor no se ha parado de su cama, ¿no? A lo mejor, como, como tú dices, ya traía algo y esto fue como, como el detonador, pues ya, ya como para rundirse en, en su cama, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que hablar. Como familia hay que hablar sobre qué es lo que sucedió. Por ejemplo, si hay niños chiquitos, es muy importante, este, en primer lugar yo creo que es muy importante que se les filtre la información. Porque luego somos muy descuidados con lo que los niños oyen y ven en la tele, ¿no? Los niños necesitan jugar y probablemente jueguen al temblor, ¿eh? Porque pues es en lo que están y necesitan sacar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pueden hasta jugar que es, está temblando, este, pero deben de jugar, deben de iluminar. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría hacer un dibujo? Vamos a juntar ropita para otro niño, métele ahí el dibujo, que saquen, que saquen, que saquen. Y, este, pues es muy importante hablar. Shakespeare dice que las penas como el pan, si las dejamos en el horno, se queman. Igualmente, si no hablamos de nuestras emociones, si no hablamos de lo que estamos sintiendo, pues es probable que este duelito, pues se haga más grande, ¿no? O, pues que se quede ahí, ahí guardado. Sí, también, pues es importancia, ¿no? De que ya estamos llegando como a los lugares de trabajo, no estamos volviendo a incorporar a nuestras actividades. Sí. Sí es tema de conversación y también, yo les decía, hay que ser bien respetuosos de lo que está sintiendo la otra persona. Claro. ¿Cuál es el duelo que más duele? ¿Cuál es la pérdida más dolorosa? La tuya, ¿no? Porque luego pasa que son, pues, poscompetencias, ¿no? De que, no, pues eso no es nada. Mi tía se quedó sin casa y no solo se quedó sin casa, sino que está en el hospital, ¿no? Hay que validar lo que vive cada persona y lo que siente cada persona. Las emociones son muy valiosas, entonces hay que darles el justo valor y hay que darles salida. Sí, yo también en este proceso de sanación y trabajando con ángeles, es lo que dicen, tú le pides algo y dices, a lo mejor es muy insignificante, es lo mismo, para mí es muy valioso y para mí es a lo mejor en este momento un gran problema que no puedo solucionar. Claro, y mira, el otro día me preguntaban, oye, es que mi hijita no puede dormir, está súper nerviosa, ¿no? Entonces, a ver, paciencia, ¿no? Yo creo que esto que nos sacudió nos hace voltear en primer lugar hacia nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que remover? ¿Qué ya no me sirve? Y paciencia para con los demás. Es probable que los niños tengan regresiones y pues a lo mejor se vuelvan a hacer pipí en la cama o vuelvan a hablar como niños chiquitos. Hay que tener paciencia, ¿sí? Y mucho, mucho diálogo. Y a ver, tú que eres un experto en el tema. Muchos estamos... Oye, es un ruidito, el sobresalto, ¿no? ¡Hipersensibles! Te sientes mareado, este, de repente se está temblando, no se movió nada. Cada rato se te mueve el piso, sí. Sales corriendo, gente que no puede dormir o no descansas y dices, bueno, lleva unas semanas sin poder tener ese descanso. A ver, para quien no pueda dormir, es muy importante que en la noche ya no vean noticias malas. Digo, no, o sea, no quiere decir que vivas desconectado, pero unas horas antes trata de hacértelo más agradable. A lo mejor poner música relajante, hacer alguna meditación, tomarte algún técito de hierbas. Hay muchas cosas alternativas como las flores de Bach, homeopatía, ¿no? Y pues esto va a pasar poco a poco. Después, a quien siente que se marea, sí, o sea, yo también lo siento. Yo trabajo en un quinto piso y sí cada rato así como que se me mueve el piso. Es normal, pues porque tenemos trauma, ¿no? Ahí traer a la conciencia que no está pasando nada. A lo mejor sí nos da calma saber exactamente qué sitio es seguro, que tu familia sepa dónde estás. A lo mejor puedes poner esto que te localicen en el celular, que hay miles de, bueno, no miles, pero bueno, hay muchos como que programitas para que tus gentes cercanas sepan en dónde estás. Y respiraciones, o sea, hay que respirar, porque ¿qué pasa? Que ahorita la mente está a todo lo que da, estamos hipervigilantes. Y ¿qué podríamos empezar a hacer ahorita, poco a poco, después de validar lo que estamos sintiendo? Es empezar a revisar la calidad de nuestros pensamientos. Porque muchas veces, porque pensamos que pensamos mucho, pensamos que estamos pensando bien y estás desde el miedo. Y desde el miedo, pues no estás siendo eficiente ni eficaz y tampoco estás en el aquí y en el ahora. Estás en el easy, ¿no? Y si tiembla, y si esto, y si entonces, desafortunadamente, digo, vivimos en un lugar que es sísmico, pero, pues yo creo que si queremos ser eficientes y podernos, pues, concentrar en el trabajo o disfrutar a nuestra familia, hay que estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Claro, previendo, pero como que empezando a revisar la calidad de tus pensamientos y, pues, tratando de, pues, de estar en donde estás, ¿no? Sí, ser bien conscientes, como dices, a lo mejor, sí, vamos a ser precavidos y ya ubicas un lugar donde estar, que tienes que sacar, si voy a agarrar el celular, las llaves, como ser bien conscientes, pero me enfoco en lo que estoy haciendo ahorita. Claro, claro. Disfrutarlo. Ahora, enojo. Es normal estar enojado. O sea, pues, todos, todos perdimos, aunque sea la tranquilidad y la seguridad, pero todos perdimos. ¿Qué podemos hacer con este enojo? O sea, todas las emociones valen y el enojo a veces es muy útil porque nos sirve para poner límites, dices, hasta aquí, ¿no? Pero la gente está muy enojada a raíz del sismo con el gobierno y con los constructores y, bueno, yo como que percibo mucho enojo en las redes sociales. ¿Realmente este enojo sirve de algo? ¿Va hacia algún lugar? O convendría traer a la conciencia, ok, estoy enojado, ¿qué puedo hacer con este enojo? A lo mejor puedo irme a caminar fuerte, fuerte, fuerte alrededor de la manzana o puedo sentarme a escribir algo para liberar lo que estoy sintiendo o hasta puedo arreglar mi closet y sacar lo que ya no estoy usando. O sea, ese enojo, esa energía, canalizarla de manera, pues, que sea benéfica para alguien, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí, sí, sí hay muy, muy, o sea, mucho enojo. Estar mal está bien. Se vale sentir enojo, se vale sentir tristeza, se vale sentir negación, que es el, 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 la primera fase de la tanatología. Se vale estar deprimido, ¿no? Y, pues, hasta que lleguemos a la aceptación, pues, vamos a ir sanando. Ojo, yo puedo amanecer aceptando que a lo mejor perdí mi departamento y me puedo dormir muy enojada, ¿sí? Este, porque las fases del duelo son cíclicas y, pues, puedo, puedo, puedo brincar de una fase a la otra. ¿Qué sucede? Que mi cerebro ya se está aprendiendo el camino. Entonces, cada vez voy a salir más, más rápido hasta que cicatrice esta herida de este duelo que traigo. Ok. Y también eso, ¿no? Energéticamente, si estamos enojados, estamos, ya como dices, compartiéndolo en redes sociales, o de repente ya es demasiada información de, de ver hechos que sucedieron, que sí nos duele, que como dices, es una forma de compartir, pero llega un momento que dices, a ver, mentalmente necesito limpiar. Sí, un relax. Un respiro. Y, y toda esa energía, pues, también la estamos canalizando. A ver, si estamos enojados y algo no nos parece, como dices, lo suelto, lo libero, pero pues vamos a construir algo positivo que energéticamente nos va a levantar a todos. Claro, claro. Este, digo, mucho tiene que ver con la actitud. La logoterapia habla mucho de la, de la actitud. Hay cosas que no, que no pedimos vivir. O sea, digo, nosotros no pedimos vivir este temblor, ¿no? Fue algo circunstancial, porque hay crisis de desarrollo, que es la menopausia, la adolescencia, ¿sí? Y hay crisis circunstanciales. Este sismo, que fue algo natural, pues, fue algo que no pedimos vivir. Y este, digo, como decíamos en un principio, fue algo súper inesperado. No estábamos listos, no estábamos preparados. Este, se vale sentir este, este enojo, pero, pero, ¿qué puedo hacer para, para empezar a cambiar mi vibración? Bueno, a ver, pero ahora tú dinos, ¿qué se podría hacer? Porque yo sé que tú eres experta en meditación y en yoga, y este, y a mí sí me gustaría, pues, que tú les platicaras algo, algo rápido, porque, bueno, estamos insertos en, en volver a la vida, y a trabajar y a generar y a producir, ¿no? En este, entonces, ¿qué nos podrías recomendar algo, algo rápido para que la gente pueda seguir haciendo lo que está haciendo, pero, pero se contacte con, con, con ella misma? Porque al final el, el recurso está en la persona, ¿no? Así es. Yo creo que al final les compartimos una meditación, pero como dices, la respiración es básica, y el doctor Levri, nuestro maestro de Nam Yoga, siempre dice, la mente siempre sigue a la respiración. Entonces, si tú eres consciente de tu respiración, si tienes una respiración en paz, tranquilo, te das un minutito para cerrar tus ojos, inhalas, y exhalas lento, luego, luego sientes esa, pues, esa paz, ese regalito en tu corazón, o no vamos a hacerlo. Cierren sus ojos, tu espalda recta, la espalda recta es para que circule perfectamente toda esa energía por tu columna, y es bien importante porque ahí tenemos todo el sistema nervioso, entonces, si estamos alineados de nuestra columna, nos va a traer mucha paz, mucha relajación también. Entonces, cierra tus ojos, inhala por nariz profundo, sonríe, y exhala lento por nariz. Sientes energía en tu corazón, contacta con tu corazón, inhala desde tu corazón profundo, exhala, y lentamente abre tus ojos, y ese regalito que nos dimos de un minuto, si te trae así como mucha paz. También para liberar es, exhalas por la boca, inhalas profundo, y exhalas, estás sacando todo lo que no te sirve, una emoción, una emoción te ayuda mucho a, me siento enojado, ¿qué voy a hacer? No voy a golpear la mesa porque me voy a dañar también yo. Claro. Entonces, uff, lo exhalo. Oye, y para los niños, porque, este, haz de cuenta, a mí sí me han llamado muchas, muchas personas para preguntarme qué hacen con los niños, ¿no? Entonces, yo les digo que con plastilina, que, pues, que dibujen, que lo hablen, este, pero para, para los niños, ¿cómo les podrías explicar la respiración? Haciendo ranitas, haciendo, ¿cómo? O sea, hablando de un animalito, o, o que te espejen, o, o... Los niños luego son más sensibles que nosotros, entonces, tal cual si se los dices, como ahorita lo pueden hacer. Se me vino también como la imagen de un delfín, y bueno, los delfines son bien sanadores a nivel energético, y, este, y, o las ballenas, ¿no?, que tienen su bollo y expulsan el agua, entonces, por el agua que sale de su, no sé cómo se llame, su bollito que tienen. Su bollito. Que expulsen, ¿no?, que se visualicen como la ballena que va a expulsar a través del agua todo, todos esos sentimientos de tristeza, lo que sientan, ¿no?, lo que no les está funcionando. Sí. Algo que es bien importante es darse permiso. Ahorita se vale abrazar esta tristeza, se vale abrazar este enojo, no lo habrá a ser muy fuerte para que luego lo puedan soltar, pero se vale, o sea, se vale decir estoy desganado, no tengo ganas de hacer nada, porque lo que vivimos fue fuerte, fue muy, muy, muy fuerte. Sí, y también... Entonces, hay que validar las emociones. Yo creo que cualquier gente que esté a cargo de personal, ya sea como maestros, no sé, en una empresa, ¿no?, los jefes. Sí, sí tenemos que ser bien conscientes de eso, de qué está sintiendo la gente a nuestro alrededor, a nuestro cargo, darle su tiempito, porque de repente yo también vi muchos, este, y por qué no se presentaron, somos unos irresponsables, y aquí seguimos trabajando, y aquí se sigue estudiando. Y dices, a ver, la gente necesita pasar un duelito que estamos teniendo, y vamos a darles también ese permiso, ¿no? Hay que validar las emociones, o sea, yo sí creo que hay que seguir generando, por ejemplo, el otro día venía escuchando en el radio, pues que los restaurantes están en la Roma y en la Condesa están de capa caída, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí nos tenemos que, que empezar a mover, pero desde otro lado, ¿no? Este, yo creo que esto sirvió para que nos veamos más. Y luego podemos decidir cómo puedo ayudar, cómo puedo contribuir desde mi trinchera, o sea, desde el lugar en donde estoy, como ama de casa, como maestra, como manicurista, ¿no? Este, a lo mejor como manicurista, pues van, este, la gente a que les hagan las uñas y quieren oír algo bonito. o encontrar una sonrisa. Entonces, desde donde estamos, desde nuestra trinchera, ¿qué podemos aportar a este México que, pues, hoy está lastimado, ¿no? Este... y está lastimado en emociones y justo tu recomendación es súper valiosa porque yo, ¿dónde estoy? ¿cómo puedo servir? Claro. Entonces, yo en donde estoy te voy a hacer sentir bien. Ajá. Y ese es ese cambio que nos movió y que es sanar, o sea, es sanar el corazón, sanar las emociones. Y a lo mejor este, hacer sentir bien significa servirles la sopa de pasta a tus hijos con una sonrisa, ¿no? O, este, cambiarles un poquito el chip y que el tema en la mesa sea diferente, ¿no? Y no, y no nada más miedo, fatalismo, este, digo, fue muy duro lo que pasó. la tanatología valida, valida el dolor, pero después hay que, hay que moverse de donde estamos. Ok, pues ahí nos quedamos con eso, vamos a una pausa también para ver si tienen alguna pregunta, mándenos por Facebook sus, sus preguntas, qué quieren comentar, qué quieren compartir, vamos a una pausita breve para, para ver sus preguntitas y regresamos y que nos cuentes nos des más herramientas para, ahora que sí, ahora qué vamos a hacer claro que sí, con las herramientas que tengo ahorita en mi vida. Regresamos a Sanaciones a través de Planeta 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!